...obligado a renunciar porque todos lo culpaban por el accidente. Nadie supo que fue mi culpa. Intenté hallarlo, pero ya no estaba. Busqué y busqué, y luego oí que estaba escondido en Florida Blanca. Así que vine a buscarlo. Verá, debo hallarlo. Debo hallar el modo de disculparme. Necesito que me ayude a encontrarlo porque no tengo a quién más recurrir. Pongo mis esperanzas y mis sueños en usted, Valeria Luna. Me da vergüenza admitirlo, pero no tengo ningún amigo. Bueno, sé cómo se siente eso. Yo no soy popular. Bueno, ya saben lo que dicen. Cuando un yokai entra a tu vida, las cosas nunca serán iguales. ¿Puedo ser amiga de otros yokais? De hecho, no quiero. Supuse que tendría dudas. Por eso traje esta figura de acción de Zeyronena. ¡Sí! ¡Llámoslo! Eso fue fácil. ¡Yokai Wachi! Dijiste que había yokais en todos lados. Esta inservible tableta yokai dice que debería haber algunos por aquí. Yo la devolvería. ¡Vi una! Entiendo por qué se equivocó, pero esa es simplemente una mujer. ¡Por allí! No, se equivocó otra vez. ¡Allí! Ese es solo un bebé extraño. Parece que los yokais no están por todos lados. Bueno, los yokais pueden ser muy escurridizos. No entiendo. ¿Para qué necesitamos a los yokais? Busquemos al Dr. Olorón. ¡Dr. Olorón! Bueno, no importa su nombre. No estamos más cerca de hallarlo. ¡Excelente punto, jovencita! Ojalá pudiéramos preguntarle a alguien. Pero me cuesta mucho hablar con gente nueva y con gente que ya conozco también. Bueno, ese anciano allí se ve amigable. ¿Él? ¿Con la cabeza puntiaguda? Vamos, señorita. Ah, disculpe, señor. ¿Sí? ¡Cuenta, cuenta! ¡Un verdadero avistamiento de yokai! ¿En serio? ¿Eso es un yokai? Así que tú eres Abuzampa y ella es Cotilleja. Estamos buscando a alguien por todas partes. Se llama Dr. Olorón y es un experto con los asuntos del espacio. ¿Lo ha visto, señor? Cuenta, cuenta. No lo hemos visto, pero parece que usted...